La comisión de administración La comisión de administración Y si pasamos al punto número 3 que se interesa en el Consejo Administrativo del Fondo de Abogado de los Servidores Públicos de la Administración Pública Municipal de la Administración Pública. Y si pasamos al viernes 16 de marzo al martes 20 de marzo del día de hoy hasta las 12 del día. Son las 12 y media, ya cerró la convocatoria, aquí está la circunstanciada, firmada por José Manuel Ramos de la Especial Mayor y por todos los activos. Pues ya se cierra la convocatoria, ¿para qué? Para el tema del fondo de ahorro. En la convocatoria nosotros estamos solicitando personal que va a interar el Comité, el Consejo Administrativo. Uno es, este número no es parte de la Administración Pública Municipal. Dos, es el personal de confianza o base. Tres, tener por lo menos un año de ahorrar una administración. Cuatro, ser empleado público responsable y un cargo de la administración. Cinco, contar referentemente con el perfil administrativo y conocimientos básicos. La certificación, el número de empleado, el código de nómina y demás requisitos de la administración mayor que antes de la abogada deficiente a la administración del fondo de ahorro. Del viernes y seis hasta hoy, a las dos del día, tenemos registrados, o sea, registrados voluntariamente. Cuatro, tres, siete, 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 uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis, cinco, seis. Gracias. 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 heits. Gracias. 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 OK, Dorothy. Nada más… Entonces el reglamento, el proceso es. Se quiera una contrat allinterna. Se sube la comisión de administración para variar sus perfiles y ya nos mandamos al nero para una aprobación y ya para que le sigan. Bueno, cuando son perfectos, ya tomen contesta, y ya, para cambiarse, porque se tiene que entregar el punto de ahorro a más tardar la segunda quincena del mes de marzo, que es el 30, 31. Yo no tengo problemas por los que quieran votar. Entonces, ¿cártiría a Carlos y a Manu, por el perfil? Yo también. Y, ¿qué quedan? ¿Qué es eso? ¿Tú eres mujer? No. ¿Tú eres mucho más? Nada más cerca. Yo voy a poner el perfil. ¿Tú no querías poner sus hijos? A mí, los programas son bastante inteligentes, como puede apuntar mucho, de los que tú pones. No, pero yo me refiero el perfil porque son headchecks o... ¿También es de... ¿También es de... ¿Enclaración? Sí, pero sabemos que su antigüedad... No, es de ahí que se está ocurriendo. Pero, Armando, ¿tú hay unas ideas, eh? ¿Por qué me dice, me gustaría aportar esto y esto y esto? Es mi opinión, eh. Pero yo me dejo, Armando, tengo así... Yo lo veo más allá... Estos son dos perfiles que la siguiente administración nos va a cambiar, independientemente de... Están muy... Están muy sujetos a que sean removidos de sus cargos. Por cuestiones políticas. Por cuestiones políticas. Y luego, entonces, eso haría que este órgano dependiera de expresiones políticas. De los otros cinco, y las otras cinco y... Yo no le veo tanto riesgo en ese sentido, porque tiene mucho tiempo trabajando, porque no son identificados así de manera directa con algún proyecto político. Y en el caso de Carlos y de Armando, por lo menos se va a interpretar así. Y digo, si uno de ellos no os queda, indefectiblemente creo que los van a remover de su cargo. Entonces, podría dársele un... Yo creo que una contaminación política y que creo que no sería necesario. De hecho, por lo menos, la gente que hace confianza que se queda o se va, que el ayuno se entiende, nos deja la abanía. Y de todos modos, tiene que ser otro consejo administrativo, más tratado de estar así en la administración. Cada año se tiene que ir un poco. Los ocho tienen un poco. Ah, la administración. Los ocho tienen un poco. ¿Por qué? ¿Perdón? Los ocho tienen un poco. Sí. Pero yo, si quedan cinco, lo más probable es que se ratifiquen en su momento. Y no pueden estar todos los que hicieron una solicitud. No, no. No, porque el de los ocho tienen un par de las cinco. Sí. Pero igual. Sí, sí, claro. Yo, por el perfil también, gracias a todos, se me hace mal. Es de él. Es de... Muy inconsciente. Y no es de un lado muy atractivo en el Estado. Entonces... Es que yo me voy más bien del lado del trabajador. Que se sientan los trabajadores no representados y si no entiendes, no van a sentir que son partes de los fines. Por esa mi postura. Al mejor, porque consideren que no nos... No, no. Yo, al final de cuentas, la labor que van a tener va a ser de aprendizaje para que tengan la publicidad de lo nuevo. Sí. Cualquiera tiene la capacidad para poder dar buen hecho. En este caso, hay perfiles que de alguna manera son más altos y que se pueden identificar con otras cuestiones más que, en este caso, como dice Lucie, con nuestra abajada. Bien. Bien. Gracias. Bien, les solicito las gracias a todos los que están de acuerdo en la probable punto con los cinco integrantes. Y cinco integrantes, escribiendo que son muy escasos. Ajá. Ahora, nada más. Entrevamos a elegir quiénes va a ser el que reciba la asociación, ¿no? ¿Estamos un presidente? ¿De acuerdo? Ajá. ¿Un secretario ejecutivo? Ya, sobre los vocales. Entonces... Gracias. A ver, entonces, la respuesta es Mónica Iris Teresa y Mediene 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 ¿Eh? Mediene El profe porque tiene mucha experiencia El profe porque no se escuchó ni más de cuestiones sindicales y cosas de esas, me insisto, su perfil como que de repente lo aleja del general que se supone que el líder representante son los trabajadores que trascienden a las administraciones o que no tienen intereses políticos, ¿no? Bueno, nos lo dejamos con Montesquieu A ver, ya tengo música Iris, Presidenta Edgar El profesorero Me tome un niño con mucho profesor El profesorero ¿Cuál está el profesor? Digo, Anderlays Cris Cris Secretario técnico Y Mediene Y Mariela De... El profesorero Mediene Concepción Mayor Y el conredor Es proficita ¿Ven? Concepción Entonces, Consejo Administrativo Para los votos de abogaciones públicos de los concepciones personal 2018 son Presidente Cris, Secretaría de Técnica Mergan, Tesorero Merida Merida y Pony y Pony ¿Cómo se hace? ¿Pueden ser usted a favor? ¿Pueden ser usted a favor? ¿Pueden ser usted a favor? ¿Cómo se hace? ¿Yo siempre comentaría? Oye, si tienen la participación mañana, ¿no?, para que la protesta, el consejo administrativo, ¿qué es lo que quieres? Sí, ya no, por favor, ya no, 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 ya no. No, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no, ya no. Ya no, 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 ya Y eso, quien lo interesa un poco, lo va a ir curando, ¿no? Lo vas a hacer, señor. Lo vas a hacer, señor. Yo creo que por otro lado hay un poco. Sí. ¿Quieres que lo metan? ¿Las teníamos rojas? ¿Está bonita? ¿Ve? Dos. ¿El sexto técnico? ¿Ya? Cristelis Martínez González. ¿Qué van a hacer por lo que no está hecho? Porque ellos van a tener responsabilidades y no van a hacer eso a partir de que uno contesta y el cual no está en consideración de los emprendedores. ¿El sexto técnico? ¿No tienen guardado por ahí? No, porque está desplazando que dispongan. Ya está apagado. Bueno, ok. Entonces, Fernando. ¿El sexto técnico? 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 Gracias.